¡Vitamina! Vitamina DJ News continúa entonces en esta gran previa que estamos haciendo a muy poquito de comenzar entonces Screenfields Uruguay 2017. Y estamos aquí entonces con Javier Misa, otro de los que va a integrar el line-up para este viernes. ¿Cómo estás? Espectacular. Se le ve la sonrisa de que está contento, de que está radiante, porque bueno, estás estrenando Screenfields, es tu primera Screenfields. Sí, tremendo. ¿Qué se siente entonces? ¿Cómo te venís preparando para una fiesta como esta? O sea, tanto a nivel personal como a nivel musical. En realidad no lo preparo demasiado. Es una obra nada más, son 10 canciones, 11 si hacemos las mezclas un poquito cortas, imagínate, ya las saco de aquí. Y la gente que mira, no, 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 como que no, no, no me ponen nervioso para nada. Para nada. Hace años que dejé ese pánico. Sí, para nada, todo lo contrario. Cuanto más gente, mejor. Me ponen nervioso cuando viste cuando haces una fiesta privada, son 20 que decís, ah, ¿cómo lo sábado? ¿Cómo remo esto? Pero mirá lo que va a ser ese escenario, el sistema de sonido, te parece que, o sea, no hay forma de errarle, o sea, no tenés chance. Es algo realmente original que te ponga nervioso con 20 personas y no con 2.000 o 3.000 o 5.000 o las más que van a ver. ¿Qué tenías preparado? Más hacia el house, más hacia el techno, más hacia el tribal. ¿Para dónde pensás encararlo? ¿O vas a hacer un combo de temas y decir sorpresa? No, no. Melodic, techno y progressive house. Más el sonido conceptual Javier Misa. Es una hora, Gonzalo, no voy a venir acá a adaptarme o a ver si baila uno, si me va a pagar la carpa de al lado, vengo a fluir. Que sea una expresión artística. ¿Qué esperás entonces del público para esta creación? Es la primera que tenemos así con estas características aquí en Uruguay. ¿Cuáles son tus expectativas en cuanto a la audiencia? Sabés que no son buenas expectativas. Nunca me he dado expectativas, no. Ya te digo, prefiero que me sorprenda. Yo como voy viendo la experiencia paso a paso y en realidad voy siempre como en busca de eso, de la sorpresa. ¿Te dejas fluir? ¿Alguna técnica entonces o algún ritual que tengas antes de subir al escenario? ¿Fluir? No, no tengo nada de eso. Te juro que no. Así que es imposible poner nervioso y ya estás disfrutando. Desde estar acá ya se nota que estás disfrutando. Así que si alguien va a disfrutar, además de la audiencia que va a venir este viernes, es Javier Misa con todos nosotros. Javier, un mensaje para toda la audiencia que te va a ver. Que fluyan, que se diviertan sin preconceptos o asociaciones, que se dejen penetrar por el sonido. Así que vamos a estar todos conectados por la música. Con Javier Misa les recomendamos que no se inviertan este DJ set este viernes y aquí estaremos todos. Muchas gracias y sigamos adelante. ¡Gracias!